El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea, o de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe. ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó. Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice. Hay aquí un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo. Decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces a ver el signo que habían hecho decía, este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, llamaría Santísima a nuestra Madre. Al terminar el Evangelio del día de hoy, hemos escuchado estas palabras que recoge el Evangelista. El pueblo, al ver el milagro, exclama, este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. ¿Cuántos habían comido ese día? Dice San Juan, solo los hombres eran unos cinco mil. Si, junto a estos hombres, que normalmente en ese tiempo todos se casan, podemos pensar que habían otro tanto de mujeres. E incluso si las mujeres, normalmente también son más adictas a la piedad, podría haber aquí más mujeres. Más. Unas siete mil. Y si tienen familia, están con su familia, es decir, aquí hay una gran multitud de personas. Es decir, un mar de gente exclama. Han comido y exclaman, este es el profeta que tenía que venir al mundo. Han visto una maravilla y quieren coronar rey a Jesucristo. Y ante esta actitud, el contraste, la reacción de Jesucristo. Sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró a la montaña él solo. Un contraste, queridos hermanos, que es chocante. Un político no haría esto. Un hombre de negocios no haría esto. Un hombre que quiere poder en el mundo no haría lo que ha hecho Jesús. Jesús viene a buscar hombres que acepten su reino. Y aquí lo tenía en bandeja de plata. Siete mil o por menos unos veinticinco mil personas que estaban entusiasmados con él. Aquí está, queridos hermanos, una de esas grandes revelaciones que nos hace Jesús. Lo que se ha llamado su mesianismo. Jesús viene a ser el Mesías, el Libertador. Pero, ¿qué liberación nos viene a traer Jesús? Aquí nos lo está revelando en esta página que es emblemática. El pueblo, querido hermano, esperaba un Mesías político en tiempo de Jesús. Jesús, un hombre que les libre del yugo romano, que les estaba haciendo sufrir. Está aquí clarísimo. Y no solamente el pueblo, también los apóstoles estaban embebidos de esta idea. Aquí no se refleja, pero de alguna manera ya lo dice cuando dice aquí San Juan, se fue a la montaña él solo. Y a los apóstoles los deja porque es que la única manera de librarse de este como intento de enaltecerlo, no hay otra, huir el solo. Porque los apóstoles no van a entender. Esto, ¿qué nos dice a nosotros, queridos hermanos? Este pasaje de Jesucristo nos habla precisamente de esto del mesianismo famoso de Jesús. Jesús, aquí Jesús nos viene a decir qué ha traído al mundo él, qué nos viene a dar a nosotros. Un político se aprovecha de estas ocasiones y Jesús no. Por eso Jesús no es un político, no es un líder humano. Dios no viene a traer solución a los problemas sociales. No es esa su misión. No viene a saciar el hambre de nadie, ni a sanar a los enfermos. Si Jesucristo, fíjense, muy importante, va a pedir a sus discípulos que curen a los enfermos, den de comer al hambriento, no es porque Jesucristo viene a erradicar todo el hambre del mundo. No, no es eso. Aquí está lo obvio. Jesús podía hacerse enaltecer como Mesías, como Rey. Y Jesús huye, no acepta esto. No viene a posesionarse de un poder humano. No viene para eso. Por eso nosotros, cuando vemos hoy problemas sociales, debemos tener en cuenta este pasaje para entender la actitud de la iglesia ante estos problemas. No podemos desentendernos de los problemas sociales que golpean a nuestro pueblo, incluso la corrupción y cualquier tipo de mal, cualquiera. Pero es necesario entenderlo con la mirada de Cristo. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace? No se erige en un líder político, sino que huye de ese poder. Por eso, aquí hay algo muy difícil, queridos hermanos, en la vida del cristiano. Muy difícil. Pero que es el mensaje de Cristo. Si el cristiano, fíjate, va a trabajar por los pobres, por los enfermos, por los que son en este mundo los últimos, los machacados, ¿por qué lo hace? No lo hace con el afán de liberarlos de esas desgracias, nada más. No. El cristiano lo hace como lo va a hacer el mismo Jesucristo. Lo hace en primer lugar porque Cristo Dios nos lo ha dicho que lo hagamos. Segundo, fundamentalmente, un cristiano, cuando ama, al hermano lo ama entero. Y el hermano, la persona, no es solo ciudadano del cielo, es también ciudadano de este mundo. No puedo preocuparme solamente de su salvación eterna y hacer que pase necesidades en este mundo. El cristiano está implicado en el hombre entero. Tercero, si amo, yo no puedo amar solamente sentimentalmente. Me da pena, no. Y mucho menos, amarlo nada más parte de él, es todo el ser. El amor cristiano es involucrarme en todo el ser del hermano. Pero, ese amor, queridos hermanos, aquí hay esto. El amor a la persona tiene que ser completo y con jerarquía. De todos los bienes que puede tener el hombre, los bienes tienen jerarquías. La salud es buena, la economía es buena. Darle bienestar temporal al hermano aquí es bueno. Pero es el mayor bien, no es el mayor bien. El mayor bien del cristiano es la fe. Y en la fe, la salvación eterna. Ese es el mayor bien. Tienen prioridades. Hay escala. Por eso sería traicionar a Cristo, por llenar, satisfacer el hambre, o darle un contento temporal al hermano, llevarle por camino equivocado y llevarle a su perdición. Nunca. Nunca. Nunca está bien esto. Por no molestarle al hermano, decirle, tranquilo, tú tranquilo, Dios te ama, pero vive en pecado. La lucha del cristiano tiene que enfocarse a eso, a librarle del pecado. Nunca mentirle. Nunca mentirle. Y fíjate. Y fíjate, tan es así, que incluso hay que preferir quedarse solo, si por anunciarle su salvación, te van a dejar. Y que Jesús va a ser. Aquí tiene cinco mil y más que le siguen, pero no busca el aplauso, no busca la multitud, no busca un favor temporal. Llegará el momento en que Jesús los pone en la disyuntiva, o conmigo o contra mí, o aceptan todo mi plan de salvación o no. Y ya sabemos la famosa crisis galilea. Después del discurso del pan de vida, una gran multitud lo va a dejar. Jesús les dice, si creen en mí, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Y ya no quisieron seguirle. Es decir, tienen que aceptar un plan de salvación eterno. Y le dieron la espalda. Y Jesús no rebajó su exigencia. Y les dejó irse. Y se va a quedar solo, incluso la noche de la pasión. Jesús no viene a contentar los oídos. Él viene a darnos un mensaje eterno. Y si hace los milagros, es porque tiene amor. Tiene amor. Y también el cristiano tiene que vivirlo así. Pero nunca traicionar el mensaje eterno. Los apóstoles no lo van a entender antes de la pasión. Pero aquí en el libro de los hechos de los apóstoles, ya nos están revelando. Como ellos, también ya han aprendido la lección. Predican en nombre de Jesucristo y les quieren callar la boca. Y los apóstoles, dice aquí, los azotaron y les prohibieron hablar en nombre de Jesucristo. Por predicar a Jesús, sufrieron azotes. Y dice, los hechos de los apóstoles. Los apóstoles salieron contentos de haber merecido aquel ultraje. Esto es admirable, queridos hermanos. Pero ya están los apóstoles transformados. No buscan popularidad. No buscan ganarse el aplauso de nadie. Buscan predicar la verdad. Y la verdad muchas veces incomoda. Y no te trae aplauso, sino persecución. Gran peligro, queridos hermanos, hoy día, de querer acontentar al mundo en traicionando a Dios, la verdad de Dios, el amor de Dios, su mensaje. No es fácil. No es fácil. Pero, ¿cómo podríamos nosotros predicar unas enseñanzas que no son de Jesucristo? Jesús no viene a instalarnos en este mundo. No, no viene. Jesús nos viene a abrir las puertas del cielo. Y a veces hay verdades que son ingratas. Son ingratas. Son ingratas. Pero no decirlas, no predicarlas, sería traicionar al Señor. Pidámosle, queridos hermanos, a nuestra Madre la Virgen. Pidámosle ese amor a Dios para que, con la caridad que corresponde, podamos ser fieles al Señor y no engañar a los hermanos cuando haya que decirles algo que no es de su agrado, porque tenemos que decirlo. Hay que decirlo muchas veces. Hay que decirlo. Amén.